Ecuador, a pesar de tener una de las mejores normativas de transporte, tránsito y seguridad vial, se encuentra entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo. Resulta que tenemos 4 mil muertos al año por siniestros de tránsito. Lo preocupante, señala Vía Telemática Guillermo Abad, de Justicia Vial, es que las tasas de mortalidad, morbilidad y siniestralidad siguen en crecimiento. El 96% de los siniestros de tránsito están íntimamente ligados al factor humano, sea conductor, sea peatón, sea pesajero, sea ciclista. Apenas del 4% restante son factores exógenos, como el mal estado de la vía, el clima o falla mecánica. El uso del celular mientras conduce sigue siendo la causa principal, seguido del irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad. Esta última registra un incremento con el retiro de los radares en ciertas localidades a partir del 2023. Si una persona, un conductor se siniestra a 100 kilómetros por hora, el 98% de probabilidades de fallecer, 2% quizás quede vivo, pero estará tan mal herido que ni siquiera sabrá que está vivo. Se dio el tiempo de explicar detalle a detalle al considerar que se puede mitigar la siniestralidad vial en el país. Una vez que la Agencia Nacional de Tránsito finalmente presente el reglamento de aplicación a la ley. La propia ley, el 10 de agosto del 2021, indicó que en seis meses tenían que salir estos reglamentos y hasta la fecha no han salido. Es decir, vamos, dos años y medio sin poder aplicar las reformas que se dieron y que se iniciaron a trabajar en el 2016. Ahí está una clara muestra de que tenemos una buena normativa, pero no tenemos la posibilidad como Estado o como gobierno de hacer cumplir lo que nosotros mismos creamos.